¡Suscríbete al canal! Por eso cuando salieron, en vez de hablar de ellos, hablaron de Grecia. Y lo que dijeron de Grecia es que Grecia se va a mantener en el euro. Y se olvidaron de preguntar a los griegos. Porque los griegos votaron hace dos semanas y votaron a los candidatos que proponen no cumplir con el pacto fiscal. Lo que supone que no los van a apoyar, lo que supone que van a caer en default, lo que supone que van a salir del euro. Es decir, el presidente francés y la primera mandataria alemana se pusieron de acuerdo en algo que los griegos no piensan. Y más allá de lo que piensen los griegos, la verdad es que hay un consenso internacional muy fuerte en este momento. En que Grecia en las próximas semanas caería en default. Y también hay un consenso cada vez mayor de que eso generaría una crisis financiera en España. ¿Y qué tiene que ver con nuestras vidas? Bueno, es que prácticamente toda la región cayó en recesión a fines del año pasado. Argentina nuevamente soportó la crisis un tiempo más, al igual que en 2008, que sus vecinos. Pero hoy la economía argentina se está desacelerando. Es decir, está sufriendo lo que está pasando en el mundo. Argentina seguramente tiene todas las posibilidades de volver a crecer. Pero necesita que antes solucionen esos problemas internacionales. Por eso lo que van a leer mañana en los diarios, todas estas reuniones que van a tener los presidentes de Alemania y de Francia, tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros. Necesitamos, para volver a crecer, con la fuerza que volvemos a crecer estos años, que solucione ese problema en Europa. Pero también están pasando cosas en Argentina. A ver, estamos en mayo, ¿no? En diciembre asumió la presidenta. Y Daniel Scioli dijo que quiere ser presidente en 2015. Es decir, se adelantó un tanto a la sucesión, ¿sí? A mi gusto habló antes. Pero hay que reconocer también que tiene que ver con un conflicto que se viene dando entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su vice, Gabriel Mariotto, ¿sí? Entre los políticos más sciolistas, que responden directamente a Daniel Scioli, y los políticos kirchneristas que forman parte, por lo menos, del Congreso. A ver, varias cosas. Primero, obviamente Gabriel Mariotto no es Cobos, porque Cobos votaba en contra. Es decir, una sola vez tuvo que votar y votó en contra. Y después, a partir de ahí, recordemos que lo hizo a pocos meses de asumir la presidenta, estuvo en contra de todas las leyes que pasaron por el Senado. De todas. No es el caso de Gabriel Mariotto, que, por el contrario, está sacando las leyes constantemente para apoyar a Daniel Scioli. Entonces, ahí hay una diferencia. Segundo, desde el lado del kirchnerismo se dice muchas veces que se desconfía de la fidelidad de Daniel Scioli. La verdad, hay que reconocerle que el tipo nunca se corrió. Yo no sé por qué lo hace o lo que piensa. En el fondo no tiene mucha importancia. Que fue leal, fue leal aún en los peores momentos. Digo, cuando fue la crisis del campo, yo me acuerdo el día que fue la reunión en el Monumento a los Españoles en contra del gobierno y una manifestación similar en el Congreso donde habló Néstor Kirchner, también habló Daniel Scioli cuando dijo con la comida no se metan. A mí me parece que el tema no es si Daniel Scioli es fiel o no es fiel. El tema es que Daniel Scioli se propone para acceder a la Presidenta y Daniel Scioli no es el mismo proyecto que la Presidenta. Los idearios políticos de Daniel Scioli no responden al proyecto kirchnerista. Digo, es difícil imaginarse a Daniel Scioli echando al FMI del país. Es difícil imaginarse a Daniel Scioli expropiando YPF. Y uno podría decir muchas cosas más. Es decir, el tema no es si es fiel o no es fiel, porque lo ha sido, porque lo hace no interesa. El tema es, bueno, Daniel Scioli ya dijo que quiere ser presidente. Bueno, a partir de ahí los kirchneristas saben que el proyecto de Daniel Scioli no es el proyecto de Cristina, no es el proyecto de Néstor. Entonces, ahí está la verdadera divisoria de aguas. Para mi gusto se adelantó, hubiera preferido que no sucediese, pero pasó. Se acaba de presentar, acaba de decir que quiere ser presidente, ya lo había hecho Mauricio Macri, lo acaba de decir Daniel Scioli, él se presenta como un candidato dentro del proyecto. Es un candidato del proyecto, más allá de lo que él diga, para mi paladar, para mi manera de ver la política, responde a otros intereses. Es distinto a lo que es la pureza de lo que han propuesto Néstor Kirchner y Cristina Fernández. De ese tema vamos a hablar hoy fundamentalmente y vamos a hablar también con el ministro Lino Barañao del tema YPF. ¿Qué aporte hace el hecho de que YPF vaya a ser nacional para la estructura tecnológica del país? Es algo que Argentina necesita. Argentina necesita no solo tener un dólar, hoy que se habló del dólar competitivo. Argentina necesita ser competitivo en tecnología y en ciencia. Con eso vamos a hablar con Lino Barañao. Pero en 30 segundos vamos a estar con Cristina Fiaramonti para hablar de esta discusión que empezó hace unos días sobre Daniel Scioli, sobre su vice, Gabriel Marietto. Ya volvemos.